pero usted si mira a los ojos, a ver míreme a los ojos Charon te reto con esta bocina, le vas a bailar a un desconocido a desconocido? si, a el guarda que está allá ay no manche está trabajando me va, me va a correr, bueno va muy rápido como va su tarde? como va su tarde? ah está bien, está muy serio no? le vamos a poner música ay no te gusta bailar? no? no quiero bailar a ver, los puedo agarrar mucho prestado? como se me ven? señor que suerte tienen algunos ¿están lindos eh? ¿cuál es el centro favorito? tu centro favorito? rock y le gusta el rock, bueno permiso eh, perdón pero vamos a necesitar menos no? vamos a hablar así como rock el primero siempre es el más difícil yo ahorita me voy a soltar más, le gusta el rock pero bueno, le intenté bailar un poquito de todo ya listo? vámonos otro, 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 vamos a buscar, vamos a buscar otro ¿listo para el siguiente reto? voy a estar calentando mira, me siento muy contenta, me siento, a ver dime qué bueno porque allá hay un señor muy triste descansando, el de anaranjado pues no tan triste, como que trae ritmo, que anda? pues ve para que le alegres el día vamos a alegrar el día pues, venga vamos, acompáñense hola cómo está? buenas tardes hola buenas tardes ay cómo está? con toda la actitud? pues también, trae de su trabajo vamos a ponerle un poquito de música ¿le gusta bailar? yo como que me hace falta un maestro de baile, pero voy a intentar bailar a ver, ya para que te suelte usted, primero bailo yo pero usted si mira los ojos, a ver míreme los ojos mi cara está aquí arriba yo tomo mis decisiones me pone nerviosa eh? ahí va me pone nerviosa eh? ahí va estamos nerviosos a ver así de reggaeton a ver pues a ver ahora un poquito de salsa ¿sabe bailar salsa? a ver baile, 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 baile usted tiene que bailar también hágale como así hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo ay se baila mire todo es todo me ha ganado, me ha ganado eso ya como si, si ya no se baila verdad y nos escucharon la música oiga si está bueno para el baile usted si se baila si mire pues la verdad que yo alegréle un ratito de la tarde pero usted me la alegró a mi vale pues un gusto muchacho y que tenga bonita tarde igual igual si hasta luego eh? hasta luego que le dure mucho esta sonrisa usted igualmente un gusto Sharon bye bye es que me puso nerviosa me ganó listo, vámonos uno más uno más uno más uno más a uno random que pase por aquí vamos a uno random está bien a ver alguien que pase por aquí hola te gusta bailar? a no, me gustaría mucho eh me gusta bailar 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 no se porque te hiciste muy lindo pues si quieres salir ah de una yo nomás te quiero bailar yo vengo nomás a bailarte pues como tú ya ¿es el setiembre? ¿vale? ¿es el setiembre? ¿es el setiembre? si, siempre se me gusta salir ¿sí? ¿es el setiembre? ¿es el setiembre? ¿es el setiembre? ¿es el setiembre? pues estoy buscando ahorita a ver que me lleve el ritmo no tienes que bailar tanto o sea, un poquito si te das cuenta yo no bailo tampoco tanto espacito ¿es el setiembre? no, no se no sé ¿dónde? a ver hasta abajo despacito espacito a ver dale un poquito hasta abajo te la rifas te la rifas te la rifas eh me ganaste yo pelear me estaba soltando mira pero está bien a ver algo más así como esa música que escuchas no sé como se baila eso no? creo que se baila como así no? no mucho bueno este mira me puse muy nerviosa la verdad yo bailo mucho pero me puse nerviosa creo que si me puse nerviosa mucho gusto eh? igual Sharon, hasta luego Brandon bye bye no me puse nerviosa o si algo así? ya lista? si ah lista ya ya lista desde que nací ahora que? ya 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 es que como que suelta así me animo ya ay pues si suelta así si